¡Suscríbete! Próximamente va a ir por el usuario. ¡Ole, ole, ole! Pero si el mío se mete por el otro carril. ¡Corre, coño! ¡Mira la victoria! ¿Y qué se supone que gana aquí el que gana? O sea, el que llega allí y andas allí. ¡Mira, mira, mira! ¡Que me salgan otros circuitos! Dios, yo me voy a bajar. ¡Muerte, salve! ¡Muerte! Bueno, vos... ¡Qué bueno! Entonces, mira, aquí estarán las salidas, chicos, mirad. ¡Oh, me he cargado el techo verde! Mira, enseñaré la salida, Manu. Espérate, espérate, espérate. O sea, eso supuestamente va a estar aquí, ¿veis? Espérate, espérate. Voy a reponer el techo. Voy a soltar lo que he cogido de aquí. Sí, yo también. A ver, eso he cogido una silla, un de este. Armadura. Una caña. La armadura me la quito. Como he estado en modo army, no se ha gastado. Al revés. Eso ahí. Y eso ahí. ¡Ostras, mi cañeta de zanahorita me has gastado! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Pero qué! Ahora. ¿Qué pasa? Señores, esta es la cabina. Aquí estaría el Wes. Y yo. ¡Qué valiente mierda de cabina! Que estamos viendo la carrera con puntitos cuadraditos. Mirad. Esto es aquí, que vosotros te dejáis metidos. ¿Qué haces? ¿Qué voy a hacer, tío? A lo bueno. ¡Quita! Pesado siempre se tiene que poner en medio de... ¿En serio? Joder, esta es peor todavía. Bueno, así por lo menos se puede subir uno. Esta es peor todavía, me da mil. No, así pegue un cambio eso. Mirad, entonces, vosotros... Vete para allá, para enseñárselos. Vosotros estáis allí, y estaréis con la valla bajada. Ya, montado en el cerdo y todo. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Listos? ¡Go! Ah, es que ya me tengo aquí. ¿Preparados? Venga, coño. ¿Listos? ¡Ya! Empieza ya a correr todo el mundo. Bueno, eso sí, el cerdo no se vuelve loco. Puta lana. Y ya tenemos más por aquí. Hombre, la verdad, ha acertado en los caminitos. Parece S.P.R.A., ¿eh? Eso lo he hecho yo. Parece S.P.R.A. Aunque las farolas, tío... Un poquito más bajas, ¿sabes? Y hacemos aquí gamberros de los niños rompiendo las farolas, ¿sabes, tío? No están bajas, hijo. No, que no están bajas. Ya, yo un poco más y me doy con los cuernos. Aquí no sabemos qué poner. Que hace una flecha dando vuelta ahí. Aquí no sabemos qué poner, la verdad. Este 20 Mineral, este 20 Mineral, con el Fly, y el Premio... ¡Otra! El Premio y Seguro me tuve que comer. Y tuve que comer. El gogo para hacer esto. ¿Cómo coño se entra al War Evento, al War Mineral? Por otro lado. ¿Por qué no le has hecho una entrada aquí? Pero es que esto no es que yo no sepa quién hizo esto. Pero si es que esto es del War, ¿no? Pero es que la cuerda principal está allí. Entonces no sé quién hizo esas cabinas ahí detrás. Pues alguien que se fijó del mío. ¿Ves? Sala 1, sala 2. Esto es alguien que calcó mi sala. ¿Y ahora con el COI? Es que lo que tú has hecho es un poco... Chunguillo. ¿Sabes? Le damos ahí... Pero cuando me toco de la puerta... Entra todo el mundo a la vez. Todo el mundo con los picos... Totochao. Tochetao. Hombre. Ah, una cosa más. No sé si se va a poder hacer... Ahora solo se va a poder hacer... El Vecto Mineral por semana, ¿eh? Sí que está alto, ¿no? ¿El qué? Ah, sí. Te da un poco vértigo. Bueno. Madre mía. Madre mía. Me estoy mareando con tantos colores, tío. ¿Esto qué es? Para que nunca lo ponga unos minerales y en otros otros, ¿no? Claro. Y yo, pues si esto no sirve de nada, ¿por qué coño no lo cierras, tío? Esto ya se pondrá próximamente. Porque es que la gente se ponía a jugar con las puertas. Me encanta destazar. Mira, Gonse. Un poquito de magia. Mira, otro poquito de magia. ¿Y ahora me la pones otra vez de nuevo? Ah, pues no se ha hecho. A ver, si se quita con el hacha, no se puede restaurar. Ah, jaja. Jódete. Ala, solucionado. Yo, ¿pero qué? ¿Se ha quedado esto aquí? Anda, ponse el P. Me quedó bien esos arbolitos por aquí en medio, ¿verdad? Ala, mira, coge el hacha y dale. Se te queda todo pillado. Sí, se queda todo pillado. Vaya, vaya plugin que hay aquí, que no he podido poner las tiendas personales. Anda, le vamos a dar un poco aquí. Conste el acta que los plugin los pone más. Un poco de hueso maná. Maribel son, hueso maná. Ala, ya está. Ya hice el P. Y yo, ¿aquí qué podemos poner? Ahí, es que aquí, es que no vamos a poner todo esto de cerche. Ahí y aquí. Aquí, continúa un caminito por aquí para acá. Y hace un par de hueso más aquí. ¿Esto qué coño se supone que es? Salida. Esa es la salida. ¿Salida de qué? Del evento parkour. Venga lava, venga lava. La gente y yo, señores, no quejarse en mi servidor o en mi canal de la mierda del parkour este. A ver, pon en todo el lado que dejes tus cosas en el cobre. Mira, aquí está. Sí, sí, que lo dejes ahí. Muy bien. Bien, para empezar, aquí tenemos agua. ¿Y estos saltanteros? Oh, los saltanteros. Vale, muy bonito. ¡Hala! Aquí va muriendo el mundo. ¡Hala! Es que ahí está yo. ¡Toma! Mira, mira. Joder, que te meto. Mira, aquí me puse nada de Gonzalo, ¿eh? Joder, un momento. Y se queja de mí. Yo por lo menos me paso, tú es que no llegas. Mira, mira, mira. ¡Eh! 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 Sí, ¡eh! ¡Eh! Venga, a ver si me acuerdo de mis años mozos de no a mí saltando a esto. ¡Ay, qué pena! Es que hay que hacer doble salto, si no, no llegas, tío. Me han puesto un poco... Ya, aquí está esto. Esto sí que te han chocado. Pero esta absurdidad, ¿qué coño es, tío? Esta absurdidad, ¿qué coño es? ¿El qué? ¿En serio? ¿Qué absurdidad de escalera es esta, tío? ¿No podían haber subido la lava a un nivel para arriba? Dame, 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 por Dios. ¡No la quites! Por Dios. ¿Qué tanda? Y está, siempre tiene que venir el booty a solucionar los problemas, esto, tío. ¡Hala! Que todo el mundo empiece desde ese. Y así llega todo el mundo todo. Vamos a buscar que hay aquí... Yo me he caído ya, porque le he dado el salto fácilmente. Este también, aunque este sea muy difícil, es fácil, ¿eh? Sí, sobre todo si salto al de allí, con la escalerita, y ahora salto aquí, y ahora salto aquí, y listo. Anda, señores, os acabo de descubrir el recorrido, pa, 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 y fácil. Este, este ya no tengo ganas. Este tendría que ser doble salto aquí. Ah, mira, 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 aquí. Aquí me ha dado el salto a este. Claro. Quiero pasar todo este. Acabo de descubrir, otra vez recorrido. Primero izquierdo, luego derecha. Y yo me recuerdo un poco a Pios Persia. Y salida, bien, victoria. Y me deja aquí al principio, muy bonito. Tócate los cojones. Y después también está el premio seguro. Mira, ven, aquí. Esto me costó comprenderlo. Me costó comprenderlo que te cago. Ah, mira, si este es el mío. Gracias, gracias por ponerlo en rojo. Evento premio seguro. Evento premio seguro, ¿qué es? Esto no lo hiciste tú. Sí, pero edificio rojo, mi color favorito. Ah. Bueno, ¿y dos puertas para qué? ¿Para que la gente se me peleen? No, tres puertas, tres puertas. Salida, salida. Oh, ¿dónde estaba? No, eso es para acá. ¿Lo ves? Aquí se abre esta puerta. Entonces tú pones aquí detrás un regalo. Como siempre. Lo pones aquí. ¿Cuál es que quieres? Esta. Pues lo levantas. Ahí, le das a abrir ahí y sale el regalo. Ah, que se abren los rojos. Y después si quieres abrir para que entre más gente, le das a esta palanca. Y salen las dos puertas de allí. Mira, mano. Que no me cierres aquí. Ah, vale. Ya lo veo. Muy bien. Allí, mira. Esta palanca. Y se abre allí. Ah, y pasa más gente por allí. Muy bien. Muy bonito. Sí, sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Evento seguro, me gusta. Lo que pasa es que lo vamos a tener que cambiar el horario. Horario a la que Guti pueda. Que Guti está trabajando. Que está currando mucho. Pondré cosas buenas en cambio. Ah, y te deja otra vez fuera. Bien, perfecto. Así la gente no estorba quedándose en la salida. Muy bien. Me gustan. Me gustan esas cosas. Oye, una cosa. ¿Y este techito por qué es tan chico de espejo, tío? No sé. O sea, vamos a hacer una cosa. Siempre tiene que modificar a Manu, nunca puede estar contento. ¿Pero tú no sabes que yo soy perfeccionista? Yo soy perfeccionista. ¡Hala! Muy bien, muy bonito. Vale. Es que estaba viendo lo que había abajo. Vale, no mola. Pues entonces nada. Es que precisamente eso es lo que quiere ocultar. Bueno, pues lo veamos así. ¿Qué vamos a hacer? El que ha hecho esto se ha lucido de colores, ¿eh? Madre mía. Pues si está perfecto, me vas a decir que no. Que sí, que sí, que sí. Vale. Y no sé, ¿algún otro minihuevo, gente? ¿Se os ocurre otro minihuevo? Sí, porque es que aquí no vamos a tener todo esto de césped. Sería ya un abuso, ¿sabes? Y digo yo una cosa. Ah, vale, que ha protegido el resto de ahí. ¿Pero qué? Yo qué sé. A ver qué coño hace eso burulla ahí. A ver, espérate. Oh, no, sí, sí. Se ha desactivado algo. Mejor lo voy a poner. Bien. Gonzalo cagándola siempre. Hala, para que nadie toque más. Pero aquí va a decir, ¿pero esto qué es? Es que no sé, ¿en verdad esto qué es? Y yo, por algo de la puerta. ¡Ostras! Me lo he roto. Madre mía, tío. Gonzalo rompiéndolo todo, tío. Espérate que lo he quitado. Ahora. Oye, mira, si os dais cuenta, Manu, antes quería hacer un diamante y mira, enseñé lo que pasó. Has echado el diamante. Sí. Que no puedo, mira. No puedo tirar nada sin permiso en esta área. ¿Tú te crees que soy administrador y no tengo permiso para tirar nada en esta área? Porque es que puse que en la región serbia y en la región minijuegos no se pudieran tirar nada. Para que la gente no tiréis su mierda. Bueno. Oye, y una cosa. ¿Quién ha hecho la murallita, tío? ¿Quién ha hecho la murallita que cabe uno tocándose con todas las esquinas de todo? Y yo digo, va, 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 va. Pero es que, pero es que, si esto no va a caminar. Ya, pero yo sí puedo caminar. Vamos a ver, vamos a ver que aquí hay una columna súper grande. Oye, ¿te gusta el spawn? ¿Cómo ves? No. ¿No te gusta? No. ¿Quién coño ha construido esto, tío? ¿Quién coño ha querido llegar hasta aquí arriba? COI, investigación personal, CCI. Marcellius y Oliver Master. ¿Los enviamos a la cárcel? Tengo ganas de enviar a alguien a la cárcel. No, yo, lo que me vas a hacer es quitar esta torre tan fea. Ya, ¿la vas a quitar tú? Sí. Coño, vente para abajo, mira, vente para abajo. Mira. ¿Qué ha puesto aquí? A ver. A ver qué pone. ¿Qué? Troll. Ah. Antes que tú también lees bien. Ya está. ¿Y si lo ponemos de esto? Sí, ¿no? A ver, a ver. No pongas más bloqueadíamente porque ya sabes lo que pasó una vez. A ver cuánto dura aquí. El diamante puesto. ¿Te imaginas? Pone un punto ya, anda. ¿Te imaginas? A ver cuánto dura ha puesto. ¿Y yo qué pasa? ¿Que no has quitado las letras troll? Ahora. Madre mía, qué manía de la gente de destrozar. ¿Qué feo ha quedado esto ahora, chaval? Con lo bonito que estaba la gente se pone a destrozarlo, tío. A ver, voy a mejorarlo porque está feísimo esto con tanto agujero. Ay. Oh, mucho mejor. Tío, es que tiene una manía la gente. En serio. Mira esto. Mira esta cueva. Ya, ¿qué cueva? ¿Qué? ¿Por qué? Madre mía, mira, mira. Tengo un lagazo que tiene. ¿Una casa de una bruja esta? Sí, ya te lo dije el primer día que me metí. Pero esto está protegido. ¿Habías construido algo más? Ah, sí. Esta es la que protegí yo. Y yo, ¿en serio? Mira que soy chapucero, tío. ¿Qué pasa? ¿Tú has visto el War Eventos por debajo? No. Mira que soy chapucero. ¿Tú qué es? Que se ve todo lo que habéis construido. ¿Dónde? Mira, se ve todas las luces aquí. Se me acaba la visión nocturna. ¿Es verdad? Y mira el Evento Mineral. Mira el Evento Mineral. Ya. A ver, se ven los cristales para abajo y todo. Mira, aquí la recta. Lo que me gusta hacer es la recta. Madre mía. Que a ver que construye otra cosa o qué. Mcapito.